Bueno, comentando un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Contento con esta situación del plantel. A pesar del mal tiempo, han entregado y entregan todo día a día y, bueno, es una base importante para lo que viene. ¿Complica el tema de la lluvia y el clima? Por ejemplo, hoy, bajo agua. Sí. Bueno, en realidad no hemos parado hasta ahora en ningún momento, ¿no? Ayer hicimos a la tarde con el estado del campo y la lluvia todavía. Hicimos unos trabajos con pelotas en el campo y, bueno, ya hoy no se va a poder hacer porque está muy pesada. En este caso vamos a ir al complejo de Príncipe de Sosa, que, bueno, es un campo de pasto sintético con una herida similar a una cancha de once y, bueno, van a poder trabajar un poco mejor, ¿no? Sobre todo para los arqueros debe complicar, ¿no? No, al contrario. Hablamos con Danilo Lea, ¿no? Sí, pero el Pipa siempre busca algo. Él siempre dice que, bueno, que estos días así con lluvia también sirven para entrenar a los jugadores en momentos complicados como estos, ¿no? Así que... Y aparte que los arqueros son una raza media parte, ¿no? Sí, justamente. Aparte, justamente, Danilo Lea cuando hablaba con nosotros nos destacaba eso, que el Pipa siempre se rebusca para hacer algún ejercicio particular. Siempre. Bueno, ayer casi no tenía espacio acá en la playa porque está crecido y buscó un lugarcito y, bueno, terminó matándolo como siempre, ¿no? Bueno, compañero, les paso para que puedan conversar con Leo Ramos. ¿Cómo andás, Leo? Un gusto saludarte y gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día. Me da que el café está abierto para cuando quieran. Ahí está. No, ahí va. Eso te iba a decir. En cualquier momento tomamos uno. Me salió barato porque no quiso comer nada, solamente café. Me parece muy bien. Lo que pasa es que está bien enseñado. Bueno, Leo, a ver, abrimos un poquito. ¿Qué significa volver a Danubio? Después de la campaña que vos tuviste, volver a la propia institución, cuando la institución necesitaba, en un momento determinado, sumar puntos producto de que, la verdad, no había tenido una buena participación. Yo le decía a los compañeros los otros días, fíjate vos cómo los jugadores, más o menos, que han trascendido en este último campeonato, están, de alguna manera, llegando a Nacional y a Peñarol. Y la explicación que consiguiamos con Fabián es porque los equipos de Danubio y Defensor no tuvieron una buena actividad y no son los de mayor relevancia, por lo menos, producto del último campeonato. Y normalmente, Danubio y Defensor, a los equipos grandes no le están suministrando o generando la posibilidad de incorporar jugadores. Por eso se está dando eso. Porque hoy salen de Wander, están saliendo de Cerro, sale alguno de Fénix. Pero me parece que, de alguna manera, eso refleja el bajo momento de Danubio, producto de lo cual vos llegás a la institución y también de Defensor Sporting. Sí, bueno, mirá, yo te hablo de lo que nos pasó a nosotros, ¿no? El hecho, bueno, de venir acá al club, obviamente que para nosotros es una alegría inmensa, es como volver a casa. Después de haber estado dos años y medio acá, y bueno, tenemos la posibilidad de volver. Sí, obviamente, uno vio lo que hizo Defensor y lo que hizo Danubio en este torneo. Yo te puedo hablar de lo que me tocó a mí desde los cinco partidos que estamos dirigiendo hasta ahora. La verdad, una alegría inmensa. El plantel nos ha entregado muchísimo. Y bueno, se ha reflejado también en los resultados y en los partidos que ha tenido el equipo. Entonces, bueno, hoy por hoy, el mercado de pase está complicado porque su mercado de pase es largo, en donde obviamente todos los jugadores van a esperar los momentos para poder salir afuera. Pero bueno, dentro de todo lo que hay, creo yo nos hemos reforzado bastante bien y seguramente esperaremos la llegada de un punta en cualquier momento. Así que la idea fue un poco esa. Lo hablábamos recientemente tomando el café de que había algunos jugadores que habíamos marcado yo antes de terminar el campeonato para ir a buscarlo. Y bueno, obviamente por esto que te digo prefirieron salir al extranjero y algunos, como el caso, han ido a otros equipos, ¿no? Claro. Leo, y el de la charla con los dirigentes, ¿correr riesgo? Porque vos decís una cosa que es real. Este que el periodo de pases es extenso, en Europa cierra sobre fines de agosto. Siempre. Se hace lo que me vas a preguntar, pero siempre se corre ese riesgo con el club. Siempre. Es un club que es vendedor, tiene obviamente un cartel muy bueno y un nombre muy bueno en el extranjero y siempre estas cuestiones en Anubio siempre las hacen expresiones. Nos pasó ya en algún momento con Emiliano Velázquez cuando arrancamos el torneo y no pudo casi ni jugar, jugó Copa Sudamericana y no llegó a jugar el campeonato local porque, bueno, se fue la primera semana del campeonato. Así que en Anubio esto siempre lo tenés presente y por eso también es la manera de trabajar que tenemos con todos, que todos tienen que saber lo que hacen, ¿no? Y de hecho, Leo, dentro de esas posibilidades de transferencias que se pueden dar en estas horas, me decían que hay una posibilidad de que Barreto se puede ir para Banfield. Sí, hay varias posibilidades. Sí, lo de Gonzalo está ahí latente. Después, bueno, Cristian González está en la misma situación. Marcelo Zanatti, Giovanni Zerfino son jugadores que son pretendidos y codiciados en otros lugares. Y bueno, la idea siempre es tratar de conservar el plantel lo más... con los jugadores lo más tiempo que podamos. El tema es que después, obviamente, las instituciones sobreviven en base a la transferencia y eso no se puede cortar. Claro, claro. Leo, y de cara a este campeonato, ¿se es consciente de que 15 fechas favorecen a los equipos en desarrollo? O sea, que en torneos cortos por ahí de repente metés 4 o 5 resultados positivos y ya estás en la definición de todo un campeonato uruguayo? Sí, obviamente. De eso lo hablábamos con mi primo la otra vez que yo ya le había comentado en algún momento. De eso, ¿no? Saber que este torneo es un torneo donde si vos arrancás en las primeras 4 o 5 fechas seguramente vas a estar peleando. Y bueno, la idea nuestra y en la institución, que es obvio, es siempre pelear todo lo que se ponga por delante. Después hay un montón de imponderantes que uno no las maneja y es lo que te da la chance de saber si se va a ser campeón o no. Leo, y el hecho puntual, por ejemplo, de estas contrataciones de forma permanente por parte de los grandes, Peñarol, que arma un equipo prácticamente nuevo, y que sea, por ejemplo, una situación puntual de la obligación que vos siempre decís de que Danubio debe pelear los campeonatos. ¿Te pones dentro de los candidatos? Siempre. Danubio siempre tiene que estar entre los candidatos. Sobre todo el momento que nos va a tocar estar nosotros aquí en el club, siempre fue la idea nuestra y lo que tratamos de inculcar en los jugadores es pelear por el campeonato. Yo no consigo otra cosa en Danubio que no sea el pelear el campeonato. De hecho, lo estábamos recién hablando, ¿no? El hecho del torneo pasado ni Danubio ni defensores estuvieron peleando y fue una cosa rarísima, ¿no? Entonces, en este caso, siempre lo que nosotros le pedimos a los jugadores es que, bueno, la idea siempre es tratar de pelear todo lo que se ponga por delante. Bien, perfecto. La última, Leo. En el ámbito internacional, ¿viste algo de la Eurocopa? He visto poco, sí, pero bueno, han habido sorpresas como ha pasado aquí en la Copa América también. No sé si llegan los mejores equipos a las semifinales. En el caso de Portugal, por ejemplo, no ha tenido un gran juego y sin embargo ha llegado a estar en esa semifinal. Y después los otros son ya selecciones que están acostumbradas a ese tipo de cosas. No pasa en los mundiales también. Alemania puede gustar a la gente o no, pero siempre está peleando. Bueno, Italia quedó ahora fuera de camino, pero también son selecciones que siempre están ahí. Y ahora sí la última. ¿Qué reflexión te merece la situación de Messi y esta salida de la selección y ahora hace pocas horas en el día de ayer la renuncia de Martino? Mirá, yo ayer lo ponía un poco en el Twitter, ¿no? Me tocó vivir 20 años en Argentina, jugar 20 años ahí y de hecho tengo, bueno, hijo argentino y todo y realmente estuve en otras épocas realmente distintas a las que son hoy el fútbol argentino y la AFA en sí, en realidad. Y da pena verlo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, obviamente es una federación muy fuerte a nivel internacional donde siempre ha tenido jugadores muy interesantes y ha tenido los mejores jugadores en el mundo. y te da lástima, no solamente por el hecho de que haya renunciado Martín o Messi, te da lástima la pelea y la puja que hay por el lugar después de que se fue Grondona que dejó de existir. Bueno, se ha convertido la AFA en un conventillo, ¿no? en que todo sale a la luz está envuelta en cosas también de lo que ha pasado en el país también y eso, te digo, para nosotros, para mí que viví tanto tiempo ahí en el cual tengo hijos y aparte tengo mi casa también ahí le llama la atención y te da lástima y bronca también, ¿no? Ayer un poco estaba mirando y los dirigentes que hay se están peleando por una plata que va a entrar en el club y no se sabe ni quién va a ser el presidente si cómo van a ser los torneos no tiene un entrenador fijo hoy por hoy yo creo y tengo mi visión sobre la renuncia de Martino para mí le cobraron la final de Chile no tengo ninguna duda él tenía que estar preparando los Juegos Olímpicos y sin embargo de 65 jugadores que había en una lista primaria que se entregó a la Confederación solamente 12 estaban a la orden y los demás habían renunciado y yo mi teoría es que bueno los clubes los presidentes los clubes hicieron eso para apurar la renuncia de él ¿no? Bien, bien Leo, te agradecemos mucho por estar gracias por recibirnos ahí en el hotel Danubio estaba concentrado seguramente buscarán algunos lugares puntuales para poder entrenar con esta situación de lluvia y mal tiempo en el día de hoy y bueno lo mejor para vos en este campeonato seguramente vamos a charlar en cualquier momento bueno, muchas gracias bueno, el lugar que vamos a tener la playa ahora para entrenar corriendo bajo el agua así que también lo ponía a hacer un poco contento y feliz porque el plantel está entregando todo y siempre pide más y bueno después como siempre a las órdenes y para lo que precisen aquí estaremos Leo Ramos el técnico de Danubio pasó también en la mañana tirando pared